Dios les bendiga hermanos Gloria a Dios, vinieron tristes Gloria al Señor Dicen que el gozo del Señor es mi fortaleza Aleluya, soy el hermano Giovanni vengo desde Nueva York Amén he estado una semana por aquí el día de el día viernes estuve predicando allá en San Bernardino y pues luego me hicieron la invitación para acá, viajé cuatro horas y media llegué hoy en la mañana hemos estado ahí medio cansaditos pero el Señor nos da fortaleza, amén Gloria al Señor gracias por la invitación, es la primera vez que estoy acá, estamos cerca de San Francisco primera vez que vengo por acá, estamos predicando la palabra al Señor allá en Nueva York saludos de mi esposa mis hijas tengo dos nenas una de 10 una de 6 años pertenecemos a la confraternidad de pastores en Brooklyn tenemos una obra que estamos iniciando que se llama misión de batería y cancional de la trompeta y también pues estamos trabajando con con pastor René Morales ¿verdad? el pastor Ángel Paucar el siervo del Señor que nos ha puesto ¿verdad? sí para trabajar que el Señor nos ha puesto ¿verdad? ahí para poder trabajar y llevar a cabo la obra del Señor la obra no va a parar hermano así se levanta el diablo se levantan los demonios la obra del Señor no la puede detener nadie amén gloria al Señor gracias hermano pastor Juan Chávez ¿verdad? un gusto conocerle su esposa sus hijos mucho gusto a todos aquellos que se hicieron presentes el día de hoy amén le damos gracias al Señor ¿verdad? por un día hermoso amén gloria al Señor este yo soy de la ciudad de Guatemala ¿verdad? soy de la ciudad de Guatemala mi tía aquí presente pues se tomó la molestia de llamarme ¿verdad? ya que se dio cuenta que andaba por aquí estábamos predicando por el parque MacArthur también ¿verdad? a mí me gusta más predicar en la calle que en cuatro paredes me gusta salir afuera ese es mi llamado ¿verdad? y esa es la pasión que yo tengo salir afuera a predicar y estuvimos predicando en el parque MacArthur no hay mucha necesidad mucha gente que vive en la calle ¿verdad? y eso pues a mí me duele ¿verdad? ver tanta gente que el diablo ha destruido que los tiene de esa manera ¿verdad? en esas condiciones y estuve predicando por allá como les digo el viernes estuve predicando por San Bernardino para la gloria del Señor ¿verdad? y todo lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo no predicamos por dinero no predicamos por fama predicamos porque para eso nos ha llamado el Señor amén gloria al Señor pues bienvenidos los hermanos que acaban de venir ¿verdad? gloria al Señor voy a pedirles que se pongan en pie amén gloria al Señor y que abran sus escrituras gloria a Dios en segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10 amén si usted ve a alguien ahí que no trajo Biblia no tiene Biblia comparta la con con ella amén gloria al nombre del Señor bendito sea su nombre aleluya aleluya hermano cuando lo tenga por favor me da un fuerte amén a la palabra del Señor yo los oigo muy calladitos hermanos gloria a Dios aleluya segunda de Corintios 5 10 alabado sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de Dios mi alma te alabas alabado sea dice de la siguiente manera las escrituras honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea mal gloria al Señor vamos a estar predicando por el tema con Dios no se juega amén y vamos a orarle al Señor para que sea Él el que hable Padre que estás en el cielo Dios bendito aquí estamos Señor cumpliendo la labor a la cual tú nos has enviado gracias Señor por este privilegio Señor voy a predicar a tu palabra Señor pasa un tizón encendido sobre mi boca Dios no permitas que yo hable sino que tú hables Padre Santo yo te pido que redargullas instruyas Señor y que nos des Señor esa guianza de tu palabra para poder alcanzar la vida eterna Dios mío prepara los corazones prepara las conciencias la mente Dios mío prepara cada alma Dios mío para recibir tu palabra el consejo de tu palabra Dios mío sabemos que tú eres un Dios de amor pero también un Dios de fuego consumidor Dios mío te pedimos Señor que en esta en esta hora Padre te manifiestes que tu Espíritu Santo Señor nos hable Dios mío guíanos Dios mío a tu palabra Señor en el nombre de Jesús prepara las vidas todo aquel que viene en camino Padre Santo te pedimos Señor que pueda llegar a tiempo para escuchar el consejo de tu palabra Dios mío en esta hora Señor manifiestate y glorificate Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesús gracias te damos Señor en esta hora bendito seas por todos los siglos Dios mío gracias Padre Santo Amén y Amén puede tomar asiento hermano gloria al Señor antes de entrar al mensaje quería darle un poco comentarle un poco acerca de mi testimonio yo yo tengo aproximadamente unos cuantos años verdad cuatro cuatro años por ahí verdad de estar predicando la palabra del Señor nací en un hogar cristiano verdad de aquel tiempo bueno no soy tan tan viejo verdad tengo apenas 36 años pero nací en un hogar cristiano evangélico Amén yo no sé si usted se identifica con ello un hogar evangélico cristiano no católico no mormón no testigo de Jehová donde está la verdad del Señor porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y hay mucha gente que mucha religión verdad que enseña que todo el mundo va para el cielo no mi hermano no todo el mundo va para el cielo verdad Jesús dijo yo soy el camino y si nadie tiene a Jesús pues nadie va al cielo gloria al Señor pues nací en un hogar cristiano hermano y fui instruido en la palabra del Señor pero a mi edad de la adolescencia por las malas amistades las malas juntas pues yo me separé del Señor entré en un mundo de alcoholismo en un mundo de alcohol de droga de pandilla tengo 15 tatuajes en mi cuerpo verdad estoy cicatrizado verdad el diablo quiso destruir mi vida pero hoy en día yo glorifico el nombre del Señor porque me rescató verdad de ese mundo de la calle el mundo de la pandilla y déjeme decirle que hay un Dios Jesús es real no es un cuento de hadas no es una novela no es una película Jesús es real Él es real el hombre no puede cambiar las instituciones no pueden cambiar alcohólicos anónimos no pueden cambiar narcóticos anónimos no pueden cambiar los psicólogos no pueden cambiar Jesús cambiado viví una vida hermano llena de droga de pandilla verdad y usted ya sabe que estando en la calle donde no hay temor de Dios se hace de todo no hay temor de Dios y el hombre hace lo que se le da la gana y muchas veces jugamos a ser Dios también en la juventud nosotros creemos que nada nos va a pasar que somos el fuerte que estamos en nuestra época de divertirnos y de hacer lo que se nos da la gana pero déjame decirte que yo estoy aquí completito por la misericordia de Dios hay gente que ya no está contando la historia hay gente que viene al evangelio en silla de ruedas hay gente que viene al evangelio sin un brazo sin una pierna amén pero yo estoy completo y le doy gloria al nombre del Señor Jesús que Él es el que me ha tenido aquí sostenido de su mano gloria al nombre del Señor podemos hablar mucho hermanos y yo siempre hago esta pregunta a los pastores ¿cuánto tiempo tengo? porque yo no tengo tiempo para predicar y les hago otra pregunta ¿cuánto dura una película? aleluya ah no mira películas Dios mío no mira películas de dos a tres horas dura una película pues eso es lo que yo predico amén sin comerciales gloria al nombre de Jesús amén es que mire hermano cuando nosotros predicamos yo no me dejo guiar por el tiempo sino me dejo guiar por el Espíritu Santo entonces en la iglesia se está acostumbrando siempre a darle tiempo al predicador a la palabra del Señor y la palabra del Señor no tiene tiempo porque Dios no tiene tiempo Él hace lo que Él quiere si a ti te va a hablar diez minutos y al otro diez minutos y al otro diez minutos y si contamos si habemos cincuenta diez minutos por cinco ¿cuánto es? amén entonces Dios no tiene tiempo hermano amén Él hace como Él quiere y como Él le place porque Él es Dios amén y como le decía hermano yo este muchas veces intenté entrar a la iglesia reconciliarme con el Señor pero en el mundo uno siempre tiene altaduras porque uno está embarrado de pecado de vicio y de tantas cosas que el diablo nos ha puesto en el camino para supuestamente llenar el vacío que hay en el corazón ese vacío únicamente lo llena Jesús de Nazaret porque el hombre no fue creado para vivir sin Dios el pecado alejó al hombre de Dios que es muy diferente amén gloria al nombre de Jesús ¿cuánto le puedes dar palmas hermano? amén cuando yo regresé a la iglesia y me reconcilié con el Señor fue una experiencia totalmente única eso me dejó marcado para siempre siempre lo digo en mis predicaciones mucha gente me sentenció que yo solamente duraba poco tiempo en el evangelio que yo iba a volver al mundo y hasta la fecha de hoy sigo hermano sirviéndole al Señor cuando yo me entregué a Cristo me reconcilié yo me entregué completito hay un dicho que se dice en las iglesias o en los hermanos que hay gente que tiene un pie adentro y tiene un pie afuera eso es mentira el que tiene un pie afuera y un pie adentro tiene los dos afuera porque nosotros no podemos servir a dos señores o servimos a uno y aborrecemos al otro amén hermano o sea o somos cristianos o no somos nada cuando yo me entregué a Cristo dije o soy o no soy porque yo no voy a tomar el nombre de Dios en van yo no voy a pisotear la sangre de Cristo amén porque cuando decimos que somos cristianos hay que reflejarlo hay que actuar como tal lo somos somos representantes de Cristo adentro y fuera de la iglesia no solamente adentro de la iglesia porque adentro de la iglesia aparentamos ser lo que no somos adentro de la iglesia cantamos oramos danzamos levantamos nuestras manos pero afuera también caminamos con el mundo de la mano gloria a Dios gloria a Dios se fueron los aménes mi alma te alaba Jesús el evangelio de Jesucristo es uno y no hay dos muchos usan a Dios como servilleta hay mucha gente que entra a la iglesia por cierto tiempo le sirven por uno dos tres meses y después sale se revuelca en el pecado cae en el pecado se va al mundo y luego regresa y así sucesivamente entra y sale de la iglesia entra y sale de la iglesia entra y sale de la iglesia Dios no quiere un creyente de esa manera Dios quiere que nosotros seamos fieles porque Él es fiel hay gente que sale y se echa un voladito al mundo va se mete en las fiestas se va por allá a embarrarse de pecado de lujuria a embarrarse de pornografía a embarrarse de toda la inmundicia del mundo y luego quiere venir a pedirle perdón a Dios está bien pero no lo vuelvas a hacer aleluya aleluya mi alma te alaba Jesús hay gente que juega con Dios y Dios no es juguete de nadie con Dios no se juega con Dios no se juega mi hermano a Dios se le respeta el Evangelio es una vida transformada transparente pura sincera delante de Dios agradamos a Dios no a los hombres bendito sea el nombre del Señor pero mucha gente aparenta ser cristiano aparenta ser lo que no es gloria al nombre de Jesús no estoy enojado hermano si usted me invita a comer después salimos yo así predito hermano porque hay pasión en mi corazón predicar la palabra del Señor ¿cuánto le puede dar palma al Señor? gloria al nombre de Jesús yo no viaje cuatro horas y media para venir a decirle que pacte con Dios que siempre cien dólares y le va a recibir mil no hermano yo vine a hablarle la palabra de Dios tan como está escrito amén yo no ando con juegos ya mi tía me conoce gloria al nombre de Jesús amén y si no pues ya me está conociendo bendito sea el nombre del Señor mi hermano la Biblia dice que Dios es santo que entendemos porque Dios es santo que entendemos santidad hemos sido llamados a santificación y no a inmundicia pero usted se ha dado cuenta ahora que el mensaje que yo le traigo hoy ya no se predica en las iglesias este mensaje lo han dejado ya no predican del infierno ya no predican de los juicios de Dios ¿verdad? ya no predican del arrebatamiento de Dios ¿verdad? han dejado muchos temas en el cual son bíblicos innecesarios traerlos ya no predican del pecado y la gente sigue embarrada de pecado y viene al culto como que nada ha pasado y Dios no es juguete de nadie Dios está en todos lados donde tú te muevas tú le puedes mentir al pastor le puedes mentir a tu esposa le puedes mentir a tu novia a tu novio tú le puedes mentir a todo el mundo pero de Dios no te escapas y la Biblia dice que tarde o temprano tu pecado saldrá a luz mi alma te alaba Jesús no estoy enojado gloria al nombre de Jesús esta es la palabra que el Señor me trajo y el Señor me dice que hay gente que tiene que me dile perdón desde que yo recibí la invitación empecé a orar y el Señor me dijo pon por el tema conmigo no se juega así que si usted puede alabar al Señor denle palabra en primera de Juan capítulo 2 y versículo 15 dice de la siguiente manera y yo quiero que usted ponga atención y lea cada palabra que hay en ese versículo y lo va a llevar a que usted tiene que vivir apartado del mundo el cristiano que dice ser cristiano evangélico tiene que vivir una vida consagrada a Dios apartado del mundo aleluya en primera de Juan capítulo 2 y versículo 15 dice de la siguiente manera no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo que entiende por amar al mundo la Biblia nos dice que no tenemos que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo pero hoy en día el mundo ha entrado a la iglesia porque Satanás se ha encargado como no ha podido destruir a la iglesia no ha podido destruir la palabra de Dios entonces el diablo ha trazado un plan verdad y entonces cuando el diablo traza un plan dice como yo no puedo destruirlos de la siguiente manera exterminarlos del planeta tierra entonces Satanás dice entonces yo tengo que entrar disfrazadamente a la iglesia para contaminar la iglesia y así es como Satanás ha podido entrar en medio de la iglesia disfrazándose diciendo que es pero no es la misma Biblia dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz y aunque no sea Halloween siempre anda disfrazado amén bendito sea el nombre de Jesús mi alma te alaba Jesús no améis al mundo hay mucha gente que prefiere más el mundo que las cosas de Dios hay gente que usted invita como hoy en día invita a la gente para oír la palabra de Dios y no viene pero si hay mariachi si llega si hay reventón si llega si hay droga si llega si hay cerveza si llega pero la palabra de Dios no la quieren escuchar porque la verdad nos confronta la palabra de Dios confronta al ser humano de la vida pecaminosa que está viviendo delante de Dios bendito sea el nombre del Señor mi alma que alaba Jesús lo veo un poquito asustado gloria al nombre después nos vamos a dar una agüita por ahí bendito sea el nombre de Jesús eso es lo que está pasando hoy en día cuando yo tuve ese encuentro con el Señor que el Señor visitó la sala de mi casa cuando yo me reconcilié yo había salido de una sobredosis como de 3-4 días entre un sábado de la mañana y el día miércoles yo estaba abriendo los ojos como a las 5 de la tarde después de una sobredosis donde tuvieron que revivirme y yo seguía mi camino igual manera siempre lo toco porque el Señor me dice que yo testifique de lo que Él ha hecho en mi vida y cuando yo recibo esa visitación de Jesús hablándome al oído y abrazándome a través de mi hija Él me dijo una una palabra esta es la última oportunidad que yo te doy porque ya te he dado muchas yo llevo muchas cicatrices verdad tengo una apuñalada una pulgada del corazón he tenido accidentes me han querido matar me he querido suicidar verdad porque el hombre cuando ya se ve acorralado el Satanás invade su cabeza diciéndole que se quite la vida que buscando esa salida para uno suicidarse ahí se acaban los problemas más sin embargo ahí es donde empiezan los problemas el ser humano empieza y hay religiones que enseñan que cuando usted se muere ahí acabó todo no mi hermano ahí empieza todo ahí empieza donde usted va a sufrir si usted no se arrepiente de sus pecados esta es la última oportunidad que yo te doy porque ya te he dado muchas a muchos el Señor le ha dado oportunidades y en ciertas ocasiones no queremos hacer caso y seguimos viviendo una vida de pecado una vida de pornografía una vida de lascivia una vida de odio de rencor de ira de contienda una vida donde donde satanás tiene el control y eso es lo que hoy en día es el arma hoy hoy la gente la generación que tenemos hoy en día ya no respetan ya no tienen integridad y son inmorales irrespetuosos la generación que hoy en día tenemos es una generación que no teme a Dios a mi desde pequeño me enseñaron a decir buenas tardes buenos días con permiso y cuando había gente adulta hablando que cerrara la boca esos son los principios que a mi me enseñaron desde pequeño pero hoy en día nosotros aquí nuestra generación ya perdió todo eso hermano todos los principios morales que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos ya se perdió hacen lo que sea no se les puede corregir son rebeldes contumarse quieren mandar al papá quieren mandar a la mamá ellos hacen lo que a ellos se les da la gana ¿sabe por qué? porque nosotros mismos somos alcahuetas gloria al nombre de Jesús mi alma te alabas eso es lo que está pasando hoy en día ¿y sabe qué? estamos perdiendo el tiempo en la iglesia la iglesia la iglesia tiene que abrir la boca con la palabra del Señor tenemos que instruirnos con la palabra del Señor tenemos que predicar la palabra del Señor cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor la Biblia está diciendo que tú eres apartado de Dios tú eres apartado un escogido tú eres nación santa pueblo escogido pueblo admirable pueblo que Dios ha escogido para que lleve las buenas nuevas de salvación ahora somos un pueblo escogido nación santa eso es lo que la Biblia dice pero es lo que no vivimos la Biblia no solamente se predica la Biblia hay que vivirla la Biblia se vive se vive esta palabra tiene vida tiene poder esta palabra cambia al ser humano no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si ahorita estuviera jugando un partido de fútbol un clásico todo el mundo estuviera bien emocionado y gritando gol pero un amén no se le saca o un horror ¿verdad? estuvieran gritando saltando de emoción pero cuando Dios habla nadie dice nada ¿verdad? pero cuando vamos a los juegos a los partidos bueno yo no voy porque ¿en qué me edifica un juego de fútbol a mí? absolutamente en nada en vez de estar yo tres, cuatro horas ahí yo puedo ganarme dos, tres almas para Cristo Jesús pero perdemos el tiempo la Biblia dice que nosotros aún sabiendo hacer el bien no lo hacemos es pecado es lo que la Biblia enseña lo que pasa que hay muchas religiones que enseñan lo contrario en el Evangelio si tú vas a seguir a Jesucristo tú tienes que darte cuenta que vas a tener dificultades si tú vas a seguir a Jesucristo tienes que darte cuenta y tienes que saber que para seguir a Jesucristo hay que pagar un precio los mormones no pagan el precio los testigos de Jehová no pagan el precio los católicos no pagan el precio porque predican algo que no es real Jesús dijo si tú quieres seguirme a mí tú quieres ir en pos de mí toma tu cruz y sígueme toma tu cruz y sígueme Él llevó su cruz cuando yo leo las escrituras los apóstoles a toditos los mataron excepto Juan que quedó en la isla de Panos pero a todos los profetas los mataron a todos los apóstoles los mataron ¿por qué? ¿por qué los mataron? por predicar la palabra porque cuando un profeta de Dios dice así dice Jehová arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado pero a la gente no le gusta esa palabra agarran las piedras o las sillas o las bancas y se las tiran ¿verdad? yo no encuentro un evangelio fácil hay gente que predica un evangelio no, eso no es nada es una mentirita blanca mentira es mentira aquí no hay ni grande ni chiquita y cuando bromeamos mentimos eso no es nada la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos ¿amén hermanos? Dios mío los veo asustados pero hoy vamos a salir edificados de este lugar vamos a pedirle perdón a Dios por las ofensas que hacemos ¿amén? y hay que tratar de llevar una vida agradable a Dios una vida donde nosotros consagremos nuestra alma a Dios los tiempos que estamos viviendo no son fáciles son tiempos peligrosos no vemos tanta homosexualidad ahí tenemos San Francisco una ciudad llena de de lascivia de lujuria una ciudad llena de demonios de pornografía de sexo de tanta porquería apartando al ser humano de Dios y haciendo tanta cochinada hermano Dios dice que él creó varón y hembra los creó varón y hembra los creó Dios reprenda al diablo gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor si vamos a seguir a Cristo Jesús dijo los de tu casa serán tus enemigos y usted va a decir como así pastor como así predicador la Biblia dice que Jesús dice que en tu casa el hijo se levantará contra el padre y el padre contra el hijo y tus enemigos serán tu mamá o tu papá aquellos que no le sirven a Dios te van a hacer la vida imposible pero la Biblia también dice que el que persevera hasta el fin ese será salvo la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo que Obam me recogerá bendito sea el nombre del Señor para siempre alabado sea el nombre del Señor lo que pasa que ya no hay pasión por Jesús ya no respetamos a Jesús ya no hay celo por la obra del Señor no hay pasión por Jesús Jesús murió en una cruz fue escupido pateado golpeado acribillado para poder llevar todos nuestros pecados allá en la cruz a nosotros se nos dice se nos enseña y nosotros queremos vivir como se nos da la gana Jesús no es juguete de nadie no juegues con Dios Dios no se presta para tus jueguitos Dios no es juguete de nadie mucha gente que entra a la iglesia y usa a Dios como un amuleto lo cargan colgado en el carro en un crucifijo lo tienen puesto en las paredes como que fuera un amuleto de la buena suerte ay mi Dios que mi Dios me perdone y haciendo las mismas cochinadas de siempre Dios reprenda al diablo Dios quiere un creyente que se santifique un creyente que busque a Dios en oración que busque a Dios en la vigilia en ayuno que se consagre que gane alma que predique la palabra Dios quiere gente quiere guerreros que predique la palabra ministros y Dios quiere levantar gente que predique la palabra de Dios eso es lo que Dios quiere Dios no quiere alguien que cuando se le da la gana viene al culto no porque hoy juega tal equipo mejor me quedo o ya empezó la novelita o mejor la dejo grabando y sabe de que se llena usted la cabeza y yo le doy duro a Hollywood hoy que estoy en California y le sigo dando duro a Hollywood Hollywood que enseña las películas y la gente y la gente déjeme decirle esto y la gente le gusta si no hay matazón no le gusta la película si no hay sangre no le gusta si no hay acción no le gusta un demonio de muerte les gusta donde hay en las películas hay mentira hay odio hay sexo hay la silla hay lujuria hay espíritus de muerte y eso es lo que le encanta a la gente hay bromas de doble sentido que es lo que enseña que es lo que enseña Jorge que es lo que hay en esas películas y lo mismo en las novelas traición hay traición sus amantes ya sea barón hay de todo eso y toda la gente se llena de todo eso y quieren venir aquí a la iglesia a levantar sus manos como que nada ha pasado y cuando usted y cuando usted cierra sus ojos para alabar a Dios tiene toda esa porquería en la cabeza y perdónenme por la palabra que uso soy tosco para hablar pero es la verdad es la realidad y yo sé que a muchos les ha pasado que cada vez que están en una película están viendo su novela o algún programa cochino porque no le edifican nada quieren venir a orarle al Señor cerrar sus ojos y tienen todo eso clavado en la mente que no pueden ni orar usted necesita liberación aleluya bendito sea el nombre del Señor usted necesita liberación no pueden orar así no puede hay gente que no pueden orar ni cinco minutos y es más hay gente que ni ora por la comida hay gente que ni ora por la comida hay gente que menciona Jesús y canta Jesús pero no conocen al Jesús de la Biblia él exige el Evangelio te exige si este Evangelio te exige y tú no te adaptas a las exigencias que el Evangelio te pide el Evangelio no es para ti es mejor que tú sigas en tu inmundicia porque la Biblia dice el que esté sucio sigue ensuciándose más pero el que sea santo santifíquese más pero si este Evangelio no te gusta no es para ti es mejor porque yo conozco gente que dice ser cristiana al mes caen en toda su página de Facebook hablan de Dios y que Jesús aquí que oh tremendos ellos son tremendos para hablar de Dios y tienen conocimiento y tienen mucho conocimiento al mes también también ahí están tomando están chupando están yéndose a las barras a los triple dance ahí están nuevamente sabe que hermano no ensuciamos la sangre de Cristo no ensuciamos la sangre de Cristo si usted va a ser llamarse cristiano de esa clase hermano con Dios no se juega déjalo muy bien en claro con Dios no se juega tarde o temprano el chicote del Señor va a salir por ahí amén hermano ¿cuánto pueden darle palma hermano? yo me tengo asustado pero eso es lo que Dios puso en mi corazón hoy en día eso es lo que Dios puso en mi corazón ¿sabe por qué? si yo le predico de esta manera mucha gente se equivoca mucha gente piensa que cuando yo vengo y le hablo de esa palabra uy no hermano que duro que abusivo pero si yo no le digo la verdad usted se va a perder porque lo que yo estoy hablando es lo que la Biblia enseña pero mucha gente quiere que nosotros le subemos la espalda que le diga no, no, no así como tú estás te vas a ir al cielo mentira del diablo yo no vengo aquí a mentir si nosotros no nos afirmamos delante de Dios nos vamos a perder y el apóstol Pablo dice que nosotros cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor si nosotros predicamos de esta manera pastor destruyendo al pueblo usted sale de su responsabilidad con Dios usted no tiene compromiso con la gente no pastor usted tiene compromiso con Dios porque nosotros como pastores tenemos que dar cuenta por cada ovejita que está en la congregación por cada uno o sea si usted va a querer complacer al pueblo porque hay mucha gente que hace eso que prefiere estar de acuerdo con la gente verdad complacer a la gente quedar bien con la gente pero quedar mal con Dios yo prefiero quedar bien con Dios y aunque usted no me quiera perdóneme hermano pero es la verdad porque yo tengo miedo de Dios tengo temor de Dios y si la verdad te duele hermano no es para lastimarte es para que tú recapacites y que tú hagas un autoexamen de cómo tú le estás sirviendo a Dios cómo le estamos sirviendo estamos separados de pecado y venimos a la iglesia no mira la Biblia dice que Dios quiere un corazón contricto y humillado yo siempre digo esto Dios no quiere tu dinero yo no predico por dinero Dios no quiere tu dinero Dios no quiere tu dinero Dios no es limonero para pedirte dinero Él es el dueño del oro y de la plata Él no necesita tu dinero Él no necesita tu dinero porque mucha gente está predicando eso y yo estoy en contra de eso que mucha gente predica de prosperidad y que Dios te va a dar un carro nuevo venga a la iglesia Dios te va a dar una casa nueva yo no quiero nada aquí en la tierra dice la Biblia que hagamos tesoros en el cielo porque para ellas que vamos eso es lo que está pasando hoy en día has oído que te dicen pata mil dólares y tú vas a recibir cinco mil ni Santa Claus hace eso que es una usan a Dios como beneficiario público Dios no trabaja así Dios no trabaja con gente que está pecando ni siquiera oye las oraciones la Biblia dice que Dios no escucha al pecador él no escucha al impío él escucha a aquel que se ha arrepentido y que sabe que ese Dios que está allá es santo 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 él es santo pero esa gente que predica eso tiene que rendirle cuentas a Dios porque Dios no puede ser burlado de Dios no se burla nadie nadie va a escapar nadie cuando usted va a un restaurante usted usted no se va sin pagar la cuenta mi hermano ahí llega el recibito verdad nadie en esta vida se va sin rendirle cuentas a aquel que nos crió nadie mucha gente enseña cosas diferentes por eso que hay tanta religión que todas te enseñan que te van a llevar al cielo mire esa religión satánica que hay de Allah y de esos de los musulmanes les enseñan a los niños que que desde pequeños si ellos hacen un acto suicida y matan la mayoría la mayor gente posible como por decir meterse a un estadio y meterse un montón de bomba ahí y explotar ahí y matar la mayor cantidad de gente esa religión enseña que ellos al morir en ese acto suicida se van para el cielo con 70 vírgenes para el solito eso es satánico Dios mío y la gente lo cree los testigos de Jehová enseñan que cuando usted se muere ahí quedó todo es mentira del diablo la iglesia católica enseña de que a usted cuando se muere va al purgatorio eso eso me aparece en la Biblia y que usted haciéndole una misa al Papa y pagándole no se cuanto para que haga la misa él lo saca del purgatorio para que se vaya al cielo mire que mentira del diablo y la gente no entiende la gente está cegada no entiende por eso que la Biblia dice mi pueblo se pierde por falta de conocimiento y sabe que es lo que pasa que nosotros tenemos Biblia en casa pero no la abrimos y la abrimos cuando venimos aquí cuando venimos a la iglesia es cuando abrimos la Biblia ¿verdad? ay mis hermanos no les puedo sacar una aleluya a ustedes Dios mío gracias a ver aleluya y poder eso es lo que la religión todas las religiones te enseñan que te van a llevar al cielo disfrazado de infierno porque el que no sigue a Jesús está extraviado Jesús dijo yo soy el camino yo soy el camino la verdad y la vida y si nadie entra por mí pues no va al Padre Él lo dijo y la iglesia católica tiene la misma Biblia la misma Biblia tiene y sabe que lo que más terrible es bueno yo sé que hay gente que ha salido del catolicismo pero voy a decirle esto hay gente que sabe que esos mismos muñequitos que la iglesia católica tiene ahí lo mismo brujo los agarra para hacer hechicería brujería santería y toda clase de porquería y la gente lo sabe la gente lo sabe que los brujos usan las mismas muñecos que tiene la iglesia católica la usan para hacer brujería y no abren los ojos no entienden no ven están cegados pero la Biblia dice también de que el Dios de este siglo refiriéndose al diablo cuando usted encuentra a Dios con D pequeña se refiere al diablo cuando usted encuentra la Biblia con D mayúscula se refiere al todopoderoso amén para aquellos que no leen Biblia le estoy dando una guía verdad porque necesitan leer mucho Biblia mis hermanos porque si no leemos Biblia olvídese cualquiera nos mete el dedo en la boca si yo lo que estoy predicando no está en la Biblia hermano usted me puede decir al final del culto lo que usted dijo no está en la Biblia y yo se lo compruebo de que si está en la Biblia porque yo leo Biblia si usted no lee Biblia usted no puede como defenderse verdad por eso de que cuando le tocan en su casa una parejita blanquita con un uniformito y una flaquita aquí verdad y le dicen que son testigos de Jehová rápido me engañan y le traen su atalaya le traen esto le traen lo otro y lo mueve porque lo que si tiene esa gente que es bien disciplinada muy disciplinada saben mucho y los enseñan a ellos a ser misioneros lo único que le podemos envidiar porque la iglesia evangélica está dormida y es hora que despierte es hora que despierte la iglesia es hora que la iglesia despierte es hora que la iglesia despierte está dormida está adormecida la novia de Dios está adormecida hay que pedale una sacudida yo siempre he dicho que ese terremoto que están esperando aquí en California si las iglesias se unieran en ayuno y oración sería un terremoto pero de la gloria de Dios en este lugar eso podríamos provocar pero hay tanta división cuando el apóstol Juan se refiere a no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él hay gente en la iglesia que tiene la mente en otras cosas que no sean en las de Dios hay gente que está aquí pero la mente está por allá en la playa está por allá en el cine está por allá en la cantina está por allá pensando en otras cosas en lo que dejó grabando hay gente que está aquí pero su mente no está aquí porque aman todavía al mundo cuando nosotros venimos a Cristo nosotros tenemos que despojarnos de todo inmundicia fuimos llamados para servirle a Dios usted no se ha puesto a pensar para que usted está sentado en esa silla usted cree que puede pasar tres cinco seis años sentado en esa silla sin que usted pueda trabajar para la obra del Señor aquí es un lugar de adoración un lugar de enseñanza de aprendizaje de llenarnos de Dios para poder salir afuera y compartir a Jesucristo aquí venimos a llenarnos de Dios y de conocimiento de la palabra para que ya afuera no nos engañe a mi hermano mi alma te alaba Jesús mi alma te alaba Jesús mi alma te alaba Jesús hay gente que tiene que dejar el mundo hay gente que tiene que pararse en el espejo y decirle Señor aquí está mi cuerpo porque la Biblia dice lo que acabamos de leer que es segunda de Corintios cinco diez que todo lo que hagamos en este cuerpo oiga muy bien lo que dice todo lo que hagamos en este cuerpo sea bueno o sea malo tendremos que dar cuentas usted tiene una conciencia ¿verdad? que le dice lo que hace bien y lo que hace mal pero hay gente que ignora eso hay gente que pasa por alto todo eso como quien dice no pasa nada pero Dios se cansa te voy a contar un testimonio mientras usted alaba al Señor si puede ¿verdad? este muchacho y lo he hablado con algunos amigos hermanos que me están viendo ¿verdad? en vivo porque estamos siendo grabados en vivo ¿verdad? yo compartía esto y había una persona allá en Guatemala que le servía a Dios que le servía a Dios y se entregaba a Dios y le servía y a cierto tiempo él caía regresaba al mundo empezaba a tomar después de un mes de andar tomando de andar haciendo cualquier clase de pecado ¿no? de repente volvía otra vez a la iglesia se restauraba y empezaba otra vez a servirle al Señor y luego otra vez a los dos meses de estarle sirviendo a Dios se tiraba dos meses para el mundo le dedicaba dos meses a Dios y dos veces para el mundo y así y así entraba y salía entraba y salía y en una ocasión que él estando en el mundo se fue de emergencia para el hospital y en el hospital el doctor le dijo te quedan quince días de vida ¿era el propósito de Dios ese? no lo que pasa que con Dios no se juega con Dios no se juega quince días te quedan y en la misericordia de Dios con él porque con otros hasta llegar murieron en pecado y no se salvaron en la misericordia de Dios le dieron quince días para arreglar cuentas convocó a toda la iglesia le pidió perdón a la iglesia le pidió perdón a Dios y no sé si hasta con el perro habló ¿verdad? porque cuando andamos así hasta le pegamos al perro ¿verdad? pero ¿sabe qué? le dieron quince días de misericordia pero hay gente que ha muerto conociendo la Biblia teniendo el conocimiento de la verdad ha muerto o sea en un accidente ha muerto o sea andando en la droga andando en la pandilla ha muerto en pecado mi hermano es triste decirlo pero esta gente se murió en pecado conociendo la verdad no fue salva es triste decirlo pero es la realidad si él no pudo arrepentirse a lo último no fue salva es triste decirlo y doloroso por eso es que nosotros tenemos que ser como evangélico cristiano representar a un Dios de poder representar a un Dios que todo lo cambia un Dios verdadero un Dios que no está clavado en una cruz un Dios que resucitó al tercer día allá en la tumba hay un letrero que dice no está aquí ha resucitado es a Jesús que yo le sirvo hay gente que conoce mi testimonio hay gente que sabe quien soy yo y quien era yo hay gente que me sentenció hay enemigos que tengo yo claro que los tengo pero no les tengo a mis enemigos se los traigo a Dios él hará con ellos lo que él quiera yo sigo predicando la verdad del evangelio eso es lo que queremos aquí hay aquí hay gente con potencial para ser ministro de Dios aquí hay gente que puede levantarse aquí hay ministros de Dios aquí hay guerreras de Dios que se levanten en oración que puedan predicar la palabra aquí hay gente hermano es que nosotros no fuimos llamados para estar sentados no aquí hay gente que Dios quiere entregar ministerios pero tiene que dejar el pecado aquí hay gente Dios me hace sentir que aquí hay gente que anhela ministerios pero tiene que dejar muchas cosas que a Dios no le agrada porque con Dios no se juega con Dios no se juega tú puedes huir a donde tú quieras te puedes esconder donde tú quieras ahí está el ojo de Jehová ahí está el ojo de Jehová nosotros podemos mentirle a quien sea podemos decirle de mentiras a quien sea tarde o temprano la mentira sale a luz porque del cielo a la tierra no hay nada oculto dice la palabra del Señor no hay nada oculto no nos podemos escapar así que hay que entender que hay que amar a Dios sobre todas las cosas sobre todas las cosas sobre todas las cosas sobre todas las cosas amar a Dios es el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas sobre todas las cosas estás entendiendo sobre todas las cosas y yo voy a decir algo aquí se lo he dicho a mi esposa no sé si me está viendo ahí pero siempre se lo he dicho yo amo más a Dios que a mi esposa amo más a mis hijas que a Dios ¿sabe por qué? porque amando a Dios amo a mi esposa amando a Dios amo a mis hijas amando a Dios amo a mi prójimo porque en esos dos mandamientos se resumen los diez porque si usted ama a alguien usted no le miente si usted ama a alguien usted no lo traiciona si usted ama a Dios usted no hace las cosas que son indebidas hacerlas si usted ama a Dios como va a robarle a su hermano eso es lo que la Biblia enseña pero sabe que es lo que pasa que dejamos a Dios por un lado por las cosas materiales nos inclinamos más a tener un carro del año a buscar una casa yo no estoy en contra de eso Dios bendice no estoy en contra no quiero que me interprete mal Dios bendice gloria a Dios porque somos sus hijos gloria a Dios por ello Dios bendice pero sabe que el amor a lo material es lo que a nosotros nos separa de Dios eso es lo que nos separa de Dios hay gente que tiene que volver al camino de Dios como Dios manda como Dios manda como Dios manda hay que volver a la senda antigua preguntar por los caminos y andar por ellos andar por el camino de la verdad pero todo ha cambiado ahora yo predicaba por el tema del viernes Dios no ha cambiado pero sabe que nosotros hemos cambiado Él no cambia Él sigue siendo el mismo de ayer de hoy y por los siglos Él no cambia su palabra no cambia ella sigue siendo la misma el cielo y la tierra va a pasar pero mi palabra no pasará es lo que la Biblia enseña gracias dice siguiendo en Juan hermano porque ese versículo lo estamos desmenuzando lo estamos desmenuzando bien profundamente ¿verdad? es temprano yo hoy también le puedo ir hasta las 10 gloria o hacemos vigilia gloria al nombre de Jesús hermano seguimos en Juan los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo los ojos nos hacían de ver los ojos siempre bueno porque para eso fueron hechos ¿verdad? para ver pero para ver ¿qué? para ver en la carne o para ver en el espíritu vamos a aplicarlo espiritualmente los deseos de la carne que son todo aquello que nuestro cuerpo desea todo aquello que nuestro cuerpo anhela lo que los ojos les gusta ver porque somos tentados pero siempre Dios tiene juntamente la salida ¿verdad? no hay prueba que venga al ser humano de otro mundo la prueba no viene de Marte no viene de la luna no viene de Júpiter la prueba que nosotros siempre tenemos es de aquí de este mundo pero la Biblia también nos enseña que hay un espíritu espíritu santo que nos da fortaleza tenemos un espíritu de poder dice la Biblia no de cobardía nosotros no salimos corriendo cuando viene la prueba nosotros permanecemos ahí nosotros permanecemos en la prueba nosotros estamos en la prueba pero esta carne esta carne esta carne la sujetamos con el espíritu esta carne tiene una lucha con el espíritu esta carne quiere hacer lo que a ella quiere lo que se le antoja ¿verdad? pero el espíritu la sujeta la carne no puede sujetar al espíritu el espíritu sujeta la carne ¿cómo? viendo fútbol no viendo películas de terror tampoco viendo chistes de senos tampoco sujetamos la carne con oración con ayuno con palabra de Dios la carne hace lo que el espíritu dice eso es lo que enseña la palabra del señor hermano pero nos envolvemos tanto en la vanagloria de la vida nos hemos empeñado tanto en comprar en vender en hacer y no en la palabra del señor todo el mundo está empeñado en comprar en vender en construir y en tanta cosa pero no en la obra del señor la biblia dice que todo va a pasar la biblia dice que nada nos llevaremos y la gente sigue empeñada en el iphone 7 en lo material lo material la gente sigue empeñada en el carro tal en tal cosa en la televisión tal hasta la televisión le habla le dice buenos días no sé tantas cosas que estamos empeñados en lo material en la tecnología pero en este libro sagrado no ponemos la mirada lo que verdaderamente deberíamos de empeñarnos es a leer la escritura porque déjeme decirle que la biblia dice un discípulo le preguntó a Jesús y le dijo maestro maestro todos se salvarán y el señor contestó a la verdad muchos procurarán entrar pero son pocos los que se van a salvar tú no te has puesto a pensar eres tú salvo que clase de vida llevas aparentamos en la iglesia hacer lo que no somos yo puedo venir a predicarte y que que tremendo sermón y que apaleada la que nos dio el hermano y yo ser un hipócrita irme allá afuera irme para allá y hacer y hacer como el mundo hace andar como el mundo hace vestir como el mundo viste no mi hermano yo puedo aparentar acá y puedo envolverte y mentirte aparentar con la corbatita aparentar es tener un disfrazo pero allá afuera ando como el mundo anda el mundo canta y la iglesia baila la iglesia baila y el mundo baila y la iglesia le canta ¿sabe por qué le digo eso? porque ahora la iglesia hasta reggaetón está cantando Dios reprenda al diablo esa música no es de Dios todo ritmo y siempre lo enseño y lo predico la música y voy a tocar ese tema en la música porque hay muchas iglesias que están permitiendo ritmos mundanos que el mismo mundo sabe que ese ritmo es de ellos el mundo sabe que el reggaetón es de ellos que el perreo es de ellos el mundo lo sabe el mundo sabe que el merengue es de ellos el mundo lo sabe el mundo sabe que el mariachi es de ellos porque nació ahí en las cantinas induce a emborracharse o no usted oye un mariachi que el induce eso se oye en las cantinas el merengue se escucha en las discotecas el reggaetón en el perreo y queremos meterlo a la iglesia han contaminado a la iglesia con la alabanza la biblia dice que cantemos a Dios con himnos espirituales el perreo el perreo